Bueno, pues, sabíamos cómo jugaba Cortegada, con lo que hemos visto en la fase, lo que hemos trabajado en los vídeos, pero no teníamos una referencia en haber jugado con ellas, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a ir muy duro el rebote en todas sus opciones, con el número 20, el número 13, y yo la sensación que tengo es que ellas han salido al partido a lo mejor plantadas en la pista, ¿no? Con más veteranía, pues, siempre los entrenadores nos quejamos de los árbitros, pero la realidad es que ellas estaban yendo mucho más duro el aro y los contactos eran ganadores. Nosotros estábamos yendo tarde en defensa y no con el trabajo y la fe que requiere una final, ¿no? Bueno, tras el paso por vestuarios, hemos apretado la vijas, hemos decidido que estamos donde queremos, que hay que disfrutarlo y que no hay otro camino, ¿no? Que estar en el nivel de contacto y superarlo, ¿no? Y me gustaría destacar de mi equipo, para esta segunda parte, al igual que en otros partidos, la serenidad y la fortaleza mental, ¿no? De cuando las cosas no van bien, seguir leyendo, seguir teniendo fe. Y me parece que el partido de hoy, si lo habéis visto todos, es un ejemplo que tenéis ahí. Bueno, no nos hemos rendido, bueno, no hemos perdido la cara al partido, hemos creído en todo momento y al final, bueno, nos hemos trabado. Así que estoy muy, muy feliz por mis jugadoras, porque no he estado en el equipo igual en mi vida. A nivel personal, en la implicación, no sé, podría estar hablando aquí, y eso va a ser. Andaré algo por el club y toda la gente que ha venido a apoyarnos y a vernos no tiene precio. Pero yo, pues me gustaría agradecer desde aquí a todo lo que nos han ayudado, todo lo que nos han empujado, es increíble. Y yo la suerte que tengo es la de pertenecer a esta gran familia de los estudiantes. Así que volvemos contentos. Hacemos una pregunta de preguntas, si haces primero aquí, en general. Yo para Maru. ¿Qué tal? Después de la de Santiago, segunda fase, segundo ascenso. El equipo completamente diferente, pero las sensaciones supongo que parecidas. Sí, segundo ascenso, igual de emocionante, o incluso más este, porque yo me siento más parte de la Victoria, de allí también, pero esto es todavía más. Y diferente equipo, sí, es verdad. Yo creo que aquí somos más jóvenes, teníamos menos experiencia, yo creo que en fases de ascenso habíamos estado dos o tres solamente, y ha sido totalmente diferente para mí. O sea, para mí ha sido confianza plena en el equipo todo el tiempo y es una alegría que esta fase de ascenso para mí es lo más, el sueño que siempre he tenido, el participar en el campo, el sentirme importante y sobre todo estar acompañada de unas compañeras extraordinarias. ¿Dispuesta a bailar la copa ahora, cuando acabe este partido? Yo soy aquí superiores. Estoy deseándolo. No, superiores. Rocío, ¿te has llorado todo lo que has podido llorar y más? Sí, es que no lo puedo explicar con palabras. Comparto lo mismo que ha dicho Fito. Yo llevo cuatro años aquí y todos los años he sido muy feliz, pero este año especialmente el equipo hemos conectado súper bien tanto dentro como fuera de la pista. Hemos acabado disfrutando muchísimo jugando juntas y al final cuando consigues algo con el esfuerzo de la gente con la que estás viviendo el día a día es algo que no se puede explicar. Fito, ¿tú un trago de la casa? ¿Estás tenso, no? ¿Cómo te sientes después siendo un trago de la casa? Me voy a echar a llorar, Javi. Me estoy aguantando las lágrimas, tío. De verdad. Es increíble, tío. De verdad. Estaba en fases, pues como han estado todos los que han venido a ver, nos apoyando al máximo. Y estar a ver en primera persona, conseguir algo así, de verdad, cuando sales del hotel y está la gente animando esto, de verdad que no lo puedo explicar con palabras. Es una pasada. Lo que yo quiero y el cariño que le tengo a los estudiantes, pues bueno, la gente que me conoce lo sabe y a vosotros os puedo decir, me voy a echar a llorar. Para cualquiera de los tres me puede responder. ¿Qué sensaciones tuvisteis en el peor momento, cuando estabais diez abajo y en triple de Salón de García? ¿Cómo responder individualmente? Yo es que en todo momento he tenido confianza pierna en que íbamos a ganar. O sea, yo en este equipo, todos los partidos de toda la temporada han sido confianza, por lo que ha dicho Rebón Finto antes, de la serenidad, no perdemos los nervios, no nos echamos la culpa unas a otras. Es como la perfección para mí como equipo, porque todas aportamos, todas animamos al resto. Para mí es que no había otro fin que ese. Sí, lo que hemos hablado en esos momentos entre nosotras es que teníamos que estar tranquilas porque sabíamos que iba a llegar nuestro momento. Ninguna hemos creído en un momento que el partido se nos iba y es lo que ha dicho Finto. Jamás hemos dejado de creer y al final el que lucha, el que crece, el que se lo lleva y por eso nos lo hemos llevado. Yo sabía que podíamos no ganar, podíamos no llegar a conseguirlo, pero tenía la fe absoluta. También es cierto que físicamente yo creo que estábamos mejor al final. De hecho lo hemos presionado hasta el último cuarto, ¿no? Y ya sus tíos han entrado, han llevado a tener el ataque y era nuestro momento, ¿no? Estábamos un poco bajando, vamos esperando hasta que ha llegado el momento de apretarlas, ¿no? Y ahí, bueno, también es esa fe, ¿no? Eso si tú transmites lo que necesita el equipo cuando peor van las cosas y ser capaz de enfocarte en lo importante, pues acabas teniendo a todo el mundo así. Bueno, hasta si queréis también, ¿la victoria es más dulce después de remontar este partido de tan corteada que tú me has puesto un premio para durante otro partido? ¡De película! Sí, sí, es que ha sido increíble. De verdad, ¿eh? Increíble. Increíble. ¡Joder! Y por cierto, a ti te quería preguntar, ¿cómo se siente el concurso con un entrenador viendo que en tus jugadoras partido contra el Clive de Dutra y montando encima jugador Mariana González, Marca, y hoy otra vez en los últimos minutos teniendo que remontar el partido, ¿cómo te sientes de tener esta plantilla? ¡Orgulloso! ¡Te siento orgulloso! Y tengo un aprecio y un cariño infinito por todas. Es orgullo, ¿eh? Y bueno, se lo diría aquí por la pregunta, ¿quién ha entregado y si no, para siempre? Es que no, porque como pide nuestras vidas, pues seguro que nos volveremos a ver y nos volveremos a ayudar. Fito, si este paro, si este equipo pierde, se va a llegar a ferreir algún pastel. Sí, llegar a dos, ya no podemos. Estar y yo no perdés. En llegar a dos. Yo no sé bien, ¿qué puede ser de la ferreira? No, no sé, no sé, pero no, esto ahora, bueno, se me preguntará que vamos a trabajar, no, pero las expectativas son muy fracas y todas. Sé que está la gente del grupo con muchísima inclusión y muy dispuesta, pero si no, una vez no lo hubiera llegado. Pues que dure. Muchas gracias. Felicidades, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Felicidades, ¿eh?